En el lugar de pananista número uno, le dije vaya a la oficina que tiene la reunión, porque llegaron dos estrellas en este instante, le contamos a la gente del otro lado. Primero, aquí en nuestro panel, que lo amamos, porque él viene todos los miércoles como un señorito inglés. Sí, señoras y señores, el Rioja, los miércoles. Hola, los miércoles no son miércoles sin vos. Hola, Coqui. Lo extrañamos. Me llamo Flavia Rioja. Ya sé, Flavia, presión, déjate la rama. Escúcheme, y antes de continuar, ha ingresado otra estrella, un colega suyo. Un amigo, mi hermano. Un amigo. Tenemos noticias de último momento. Pero espera, espera. Hay que esperar. No importa. Algo ha salido, para que la gente sepa, en Rating Córdoba, le mandamos un saludo a la gente de Rating Córdoba. Entró otra estrella del humador cordobés. El uno. El uno. El uno. Lejos. Lo estoy viendo a través del vidrio. En este momento hay una reunión en la sala de direcciones, en la sala de HD Contenidos. Está allí Hernando Domínguez con esta estrella del humor cordobés. No. No vamos a dar, no. Están haciendo casting sábana. No. Está él con tres asesores, mi amor. Me dio miedo. Y Hernando Domínguez. Con su equipo reunidos porque se viene... Una bomba. Una estrella de Radio Pulso. Una bomba. La segunda estrella. Claro, la primera soy yo. Me extraña. Me extraña, Coqui. Ah, no, me decía así. Puede haber novedades. Yo les digo, esto es una bomba. Puede haber novedades antes de que termine el programa, de hecho. De hecho, esa estrella va a hacer ingreso y va a venir a este piso y nos va a decir, ¿está todo mal? O está todo bien. ¿Me arrodilleo? Las pruebas de la rodilla. Usted, Oliva, ¿alguna vez hizo casting sábana o lo nombró un director por su talento? No. ¿No? No, se puso serio. ¿Se puso serio? No, igual estamos grobeando, pero yo, por suerte, nunca tuve que acceder a ese tipo de cosas siendo mujer. Que encima, lo difícil que es en este medio. Y por no acceder, hubo caminos que tuve que desviar y cambiar. Porque la verdad que es difícil en este medio. En cambio, usted, Rogano, sí tiene las rodillitas, las quemadas. Yo le dije sí a todos. Por las dudas. Sí, por las dudas. ¿Todo bien? Sí. ¿Estuvo grabando tremendo show? Sí. Un chaco amigo mío me dice, ¿cómo anda? Y ando como escoba nueva. ¿Cómo sería? Va re bien, me va re bien. Ah, me decía que se venía algo peor. Me va re bien. Ahí está Camila Tisera, como loca, se prendió fuego el teléfono pidiendo una picada a nuestro amigo, no, Alberto, del atajo. Porque yo les digo, vamos a tener una estrella aquí invitada y va a haber que festejar. Y tiene que estar. Claro. Esa. Cervecita picada. Las buenas nuevas. Por fin voy a comer una picada al atajo acá en la radio. Mi amor, encima es que viene gratarola. Los dos cumpleaños que he estado, los dos cumpleaños que he estado, así que han hecho acá, no he estado yo. No. Los dos cumpleaños. Pero porque son martes. Claro, los martes festejan cumpleaños, nunca los miércoles. ¿Vos sabés qué? Cumplimos dos meses el sábado. Ahora, Camila, ¿qué día cae tu cumpleaños? 26, sabemos que es 26. Ay, mío. ¿Día de la semana? No sabe qué día cumpleaños. Camila, tenemos que festejar. ¿Qué día cumpleaños? El 26. El 30 de noviembre es sábado. El 30 de noviembre es sábado. ¿Cae martes? Bueno, ya tenemos jodo al martes, me encanta. ¿Usted qué día cae? Yo el 25 de diciembre. No. ¿Y mis hermanas también? ¿Tu hermana cumple el 25? ¿El 25 de diciembre? ¿En serio? Ven y te acaso. Ah, usted va a estar en la Rioja. Tiene que estar en la Rioja. ¿Usted cuándo cumple ya cumple? 23 de febrero, el día de Mirta la Grande. Yo el 6, o sea que viene Camila, él, el Riojano, yo, 6 de febrero. ¿Tu hermana? Ah, para, Domínguez, ¿ya cumple? ¿Ya cumplió. ¿Mi hermana? ¿Y Oliva? ¿Ya cumplió el otro día? Claro, el otro día, ¿qué fue? El cumpleaños de Hernán, un martes, y el de Oliva, un martes. Qué lindo, hasta fe. Y él quedó en bola, entonces. Nos queda un regalito para Cami y usted, bueno, ay, qué pena, está en la Rioja. Vamos a venir, o sea, vamos a venir a comer la picada y me vuelvo. Escúcheme, hablando de picada y comida, la consigna del día, estamos esperando que la gente nos mande mensajes, audios que nos cuenten. Hoy hablamos de comida. ¿Usted cocina? Sí. ¿O su mujer le cocina? Sí, yo era chef. ¿Qué? Yo soy chef. ¿En qué vida? El chef, en serio. A ver. Pero el día que yo tomo dos decisiones, el día que se me han quemado los huevos. No. ¿No cocina más de nudo? No. ¿Qué saco en tachito? No. Bueno, mirá. Ay, me dolió. ¿Qué estamos hablando de eso? ¿Cuál es la especialidad en la cocina de la gente? Y si alguna vez, si quisieron hacer los chetos, yo cocino y en lugar de echarle sal, le echaron azúcar, por ejemplo. Mirá, si te pasa lo del riojano que quemaste los huevos. ¡Qué dolor! Y así dice, no dedicar. Empezaba, sentió los huevos que... ¡Ah! Ahí tomó dos decisiones conmigo. Qué peligro para los hombres. Bueno, si tomaste esa decisión y él dijo, voy a ser humorista, hay gente que puede tener otra salida laboral. Aprende un nuevo oficio en diez clases y sin moverte de tu casa. Esaías Goldman, el especialista. Mi amigo. Cursos y capacitaciones de refrigeración a distancia. Date una vuelta por nuestra casa en Bundes, esquina Pringles o por isaíasgoldmansa.com. Ahí tiene otra salida. ¡Ah! Yo soy buena en el... ¡Oh! ¡Oh! Eso es lo bueno de trabajar con el director artístico de la radio. ¿Usted sabía que no ha nombrado director artístico de la radio? Sí, sí, me he enterado. Está pilas. Escúcheme, ¿por qué me dijo que a las nueve en punto se tiene que ir? No, no. ¡Ay, no te lo puedo vivir! No me digas, a ver, los ojitos brillan o no brillan. ¡Tiene que ir a festejar! Ahora el director hace en cola a la chica. ¡No! Dice que tiene un velorio. ¿No entiendes? Tiene que enterrar. Esto no es coca, papi. Soy el director. Dice, ¡ay, no te lo puedo! Esto no es nada. Ahora él va a empezar a hacer los castings sábana, entonces. ¡Claro! Vamos a empezar a desfilar a las chicas ahí en la sala de operación. No, si lo vamos a permitir. Él tiene la piecita al fondo, no sé si sabía. Él se encierra, baja la programación, las canciones. Me da miedo esa piecita porque no emite sonido ahí. Él cierra la puerta y lo que pasa ahí... Ahí están los fantasmas, ¿ves? Eso, tanto fantasma era el olio ahí. Dicen que han visto un fantasma con... Tanto entierro que hay ahí, un fantasma va a salir. Pero bueno, la pregunta... Dicen que hay un fantasma tipo Luciano Castro en la piecita. Sí. Una sombra. Yo por las dudas no me meto para allá. La pregunta al 351-859-0858 es ¿cuál es tu plato fuerte? O si alguna vez metiste la pata cocinando. Nos podés contestar ahí o si no, a través de nuestra aplicación. Vas al Play Store, nos encontrás como Pulso FM 95.1. Nos escribís, nos comentás y te abrazamos a la distancia. Oh, estoy leyendo comida, picada, cervecita, ferné con coqui, asado. Escúchenme, Poche, Santo... Eso habría que dejarlo para cuando llegue la picada del atajo. Porque así... Respecto a la consigna, claro, sí. Así, hablar así con la panza vacía. Y si largamos con una noticia de Chimentera... Igual. ...como nos gusta el puté. A mí me encanta. Es lo más lindo. Porque ahora yo, mi amor, tengo un micrófono. Digo lo que quiero porque toda la vida me han criticado a mí. Ahora prepárense, malditos. Dice... ¿Esto es una bomba? No. No te digas. Poneme una bomba, Algo, Oliva, te lo pido. Yo también tengo una bomba ahí en la puerta. Estaban dos viejas en la puerta de la casa y yo no le he dicho al otro... ¿Has visto qué bien que se viste el esposo de la vecina? Sí, le dice la otra y qué rápido. No. Es puterío. Claro, fue los chicos. Son puteríos ahí. Oliva, poneme la bomba de vuelta. No, no. No. Estamos todos, se titula. Escuchate esto. La China Suárez y Vicuña irán al casamiento de Pampita. No te la puedo ver, Lili. Van a hacer todo prima esos chiquitos. Ya no se sabe con quién, con quién. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Van a estar, escúchame esto. Los hijos del nuevo novio de Pampita. Los hijos de Pampita con Vicuña. El hijo de Vicuña con la china, que a su vez tiene una con cabre. ¿Con cabre? Chico. Pero... ¿Vas a cabre o no? Tanto, chico, es necesario. ¿Lo invitan a cabre o no? Ah, no. Tendrían que invitarla, no lo puede dejar fuera así. Y si se las pasa, está claro. Pero sí no tiene nada que ver el cabre. ¿Sí? Es el papá del hijo de la china. Pero se casa Pampita. Y, pero a lo mejor se tuvo con la prima también. ¿Qué es? Ah, anda, ¿sabe? Allá cuando te chuma en la Rioja, o sea, cuando te pasa de alcohol allá en la Rioja, te está más chupo que los huevos de cabre. ¡No! Ahora, cabre con persona que ha hecho un protagónico, ha terminado estando, ¿eh? Ha sido la novia. Yo les puse sincera, le mando un besito en la frente a Nico, me lo crucé y les soy sincera, no se me mueve un pelo con ese chico, es una lauchita, mide un metro sesenta. Bueno, hay cosas que no le vi, pero... Pero no, capaz que tiene chamuyo el chango. ¿Qué es? Capaz que te chamuyo y... Tiene una cara de culo. Te vende a tu buzo. Tiene cara de culo. Pero pasa que en las novelas, esas escenas de... Bueno, ahora dijo, por ejemplo, lo confirmó, que no va a ser escenas de sexo en... Es porque Laurita se la corta, sí, claro. ¿Cómo Laurita? Y si está de novio con la Laurita, ¿qué va a mandarte? Ah, mirá. Vos te querés ir a la Laurita y le decís, vos te vas a... No, papi, esto no es coca, papi. Haga una escenita y está con la tijera. Con la mágica, la de poder. Aparte, está buena también para el desquite. Está buena la Laurita. Yo vi intruso, dice que ahí hay como... Claro, la Laurita lo tiene... Como usted, Luisito. ¿Hay permitidos así? ¿Tenés permitidos vos? No, la Laurita lo tiene cagando. Ah, pobre. Esas que inventaban. Pero para, ¿por qué? A mí me dijeron que Laurita... Ahora, la China, la China va a ir al casamiento. Yo no te la puedo vivir. Esto habla de una madurez de la pareja. Sí. ¿Vos qué decís? Escúcheme hablando de madurez de pareja. Ay, qué... Me acaba de llegar una información de último momento. Tatán, tatán. Nicolás Cabre tendría un hijo... No, mentira. Tendría un doble para las escenas de sexo. Sí, sí. Sí. O sea, y si Laurita un día entra y se mete a la cama y era el doble... No. Pero si a mí nunca me hablaron para esas escenas. Y pregunté, claro. Fernet con Coqui. Reflexión.